Santo Domingo al día 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 Mangú Café Restaurant, todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant, 2007 West, de la 62 Calle, en Hialeah, teléfono 305-698-2858. ¿Qué tal mis amigos? Un saludo cordial desde la ciudad de Miami donde hacemos esta producción. En el día de hoy vamos a continuar con la novela, si se le puede llamar así, que lleva a cabo la justicia. Son varios los capítulos y varios los implicados, pero hoy específicamente vamos a hablar de, como dice el refrán, vamos a tratar lo que está pasando. Es como dicen también popularmente, señores, pasar de la gloria al infierno, o sea, de la gloria a la cárcel. Digo esto porque es precisamente lo que le ha pasado tanto al Procurador General de la República o al ex Procurador, como también a un ex General de lo que acompañaba siempre al expresidente Danilo Medina. Vamos a comenzar, señores, viendo el momento en el que en el día de hoy llegó ese ex General a la justicia, al Palacio de Justicia, con una Biblia en la mano. Y como diría Fernandito Villalona, y ya pa' qué. Como dice el refrán, no es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar. No es lo mismo estar suelto que estar en la cárcel. Y eso es lo que está pasando con el ex Procurador, quien ha dicho que se siente hasta mal de salud y definitivamente muy desmotivado. Vamos a ver lo que dice su abogado. Él tiene la gallardía necesaria para enfrentar el evento, pero no es lo mismo la realidad que uno proyecta que la que uno siente cuando tiene las privaciones lógicas del encierro. No tiene ropa, no tiene facilidad, no tiene un celular, no tiene comunicación, tiene preocupaciones con su esposa, de sus hijos. Y esas son las cosas que lo afectan. ¿Por qué no le han permitido entrar ropa y eso? ¿Usted no ha asociado con su celular? Le permitieron ahora entrar ropa y el régimen tiene unos protocolos de colores, unos protocolos que no se conocían y fueron, en el día de ayer fueron retirados. Pero hoy, que es verde y azul, como los colores del penitenciario, entonces sí le dieron acceso a eso. Llegó la temporada de reclamar tus impuestos. Y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero. Porque es su dinero. Hacemos taxes personales y de negocios. Hacemos taxes de hasta 3 años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida 33142. Arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamad al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos queridos amigos, soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. No sé por qué lo habrá dicho, si tiene resentimiento o es porque él está de acuerdo con lo que está haciendo la justicia dominicana. Pero en el día de hoy, un ex procurador bien conocido por todos ustedes ha dicho que el que se equivoca tiene que asumir las consecuencias. Van a ver a continuación de quién se trata. Si en esa investigación de la verdad se determina que alguien ha violentado la ley, no importa el color del partido, no importa la religión, no importa si sea empresario o no, simplemente la institucionalidad tiene que prevalecer. Quien ha cometido una violación a la ley penal y las instituciones lo hacen como deben de hacerse, atendiendo a los parámetros establecidos, simplemente que cada quien asuma su responsabilidad. Creo que ahí hay personas detenidas que tal vez no necesariamente no deberían estar detenidas, pero ya es una decisión de un juez y un fiscal y esperamos que lo hagan atendiendo a los criterios de verdad y de justicia. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos que se le metía a uno entre los dientes. Y en 9-11 tenía que traer un alicate de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza Don Ramón, cuando uno la echa a freír, los vecinos salen corriendo a comprarla, porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami Don Ramón, más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation, pídelos al 786-241-9240. ¡Nereda, qué sazón que tiene orégano! Saludos mi gente, le habla Luis Pérez de Nítido TV, el canal que se ve para invitarte a que te conectes con Santo Domingo al día, todos los días, para que te enteres de todo lo que está ocurriendo en Santo Domingo y en el mundo. Recientemente decíamos que lo que está pasando con la justicia dominicana es histórico. Y hoy, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, pues prácticamente se expresó de acuerdo con nosotros. Dice que el caso Medusa es el más relevante de lo que han pasado en la justicia en toda la historia de la República Dominicana. La República Dominicana considera el proceso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez como el más importante y trascendental de los últimos 30 años. Pues no se trata de un mero proceso de corrupción, sino de que el Ministerio Público actual está acusando a quien fungió como jefe del Ministerio Público del gobierno anterior, y por ende, director de la política criminal de entonces de la República Dominicana, de encabezar una banda criminal dedicada no sólo a alterar registros judiciales, sobornos, falsificación, sino a estafar al Estado Dominicano mediante transacciones fraudulentas, incluyendo la sobrevaluación de la cárcel Nueva Victoria, en cuya construcción fueron vertidos los fondos del caso Odebrecht, con lo cual nos convertiríamos en el único país del mundo donde hasta el cuerpo del delito de dicho caso es sustraído, razón por la cual el Ministerio Público se encuentra obligado a presentar pruebas contundentes de las escandalosas acusaciones vertidas en el proceso Operación Medusa. Señores, y cambiando el tema, casi 8 millones de personas se han vacunado en el país. 50% de los habitantes del Cibao ya están vacunados, pero en el día de hoy el gobierno, pues señores, ha autorizado el uso de una tercera dosis de la vacunación. ¿Qué piensa la clase médica? ¿Qué piensa la gente? Lo verán a continuación. Yo vi que me van a poner la tercera, y digo yo, pues yo también me voy a poner mi vacuna, porque mira, hasta 6 que se vayan a poner, me pongo yo. Y la vacuna, en mi experiencia, aunque no tenemos los estudios, dudo mucho que pueda tener un efecto deleterio maligno para la población. Hemos tenido varias visitas de médicos que han venido a buscar su tercera dosis, y el Sinovac van a ver un poquito más porque viene después de un mes, y hay muchos pacientes que recientemente han sido vacunados en nuestra institución. Llevamos todo el protocolo que tenemos establecido para la primera y la segunda dosis. Y lo único diferente es una tarjeta adicional, en donde se especifica que es la tercera dosis. Y el presidente Luis Abinadera ha anunciado oficialmente hoy que la zona colonial será transformada en más de un 50%. El motivo, bueno, lo tiene a continuación el actual ministro de Turismo. El presidente de la República ya vino a desarrollar una agenda del Gabinete de Turismo, donde vio varios temas, los diferentes proyectos que se van a realizar en lo adelante, dentro de ello el plan de rescate de todas las principales playas del país, que van a ser remozadas, se le van a iluminar, se van a organizar los vendedores, y se le van a poner cámaras de seguridad e internet totalmente gratis. Se reunió con las autoridades de la policía turística y dejó aquí instalada en Ciudad Colonial brigadas de 220 hombres de la policía turística. Y como todos saben, amigas y amigos, en el día de hoy el presidente Joe Biden está visitando la Florida, en particular el área de Miami Beach, donde se derrumbó ese edificio, donde se han reportado, señores, decenas de muertos y desaparecidos. Vamos inmediatamente a conectar con Fernando Almanzar para que nos dé detalles sobre lo que está ocurriendo en estos instantes con la visita del primer mandatario de la Unión Americana. ¡Adelante, Fernando! ¿Qué tal, Carlos? Saludos cordiales para ti y para toda la audiencia de Santo Domingo al Día. Definitivamente hoy es un día muy importante aquí en el sur de la Florida, porque contamos, como bien dices, con la visita del presidente Joe Biden, quien vino para evaluar de primera mano lo que pasó el pasado jueves en una torre en Surfside, donde se desplomaron 12 pisos, parte del edificio colapsó, y hasta el momento hay 18 personas fallecidas de manera oficial y unas 145 desaparecidas. Cabe destacar que la visita del presidente coincide con la suspensión temporal de la búsqueda de posibles sobrevivientes. Esta madrugada, las autoridades de Miami-Dade, del condado, decidieron suspender esta búsqueda debido a que la porción del edificio que permanece en pie está muy inestable. Según los bomberos en la escena, la brisa y el movimiento de tierra de los equipos que se están utilizando para la búsqueda estaban haciendo que este edificio, bastante inestable, se moviera entre 6 y 12 pulgadas. Y por eso decidieron paralizar la búsqueda, porque al seguir buscando, los rescatistas corrían el riesgo de que colapsara este segundo edificio, o mejor dicho, la parte del edificio que todavía está en pie, que colapsara encima de los socorristas que están en la escena. Definitivamente es una situación muy desesperante para los familiares que, como dije, llevan ya una semana desde que pasó esta tragedia, y quizás por eso es que el presidente Biden viene a parte de conocer exactamente lo que se sabe de la investigación, pero para estrecharle la mano, para darle un abrazo a esas personas, tanto a los sobrevivientes que pudieron escapar con vida de lo que era una torre de lujo en Surfside, como a las personas que todavía siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Tampoco Aldo ha ayudado para nada, como bien sabes, las condiciones del clima aquí en el sur de la Florida, que durante toda esta semana ha estado sufriendo torrenciales aguaceros, y a esto se le suma la posibilidad de que para la próxima semana, entre lunes y miércoles, recibamos el embate, quizás no directo, pero los efectos de lo que es hoy la tormenta tropical Elsa, un sistema tropical del Atlántico que los meteorólogos están siguiendo muy de cerca, que en este momento se encuentra lejos en el Caribe, pero que podría eventualmente pasar por el sur de República Dominicana, atravesar la isla de Cuba, y eventualmente acercarse a las costas de la Florida. El pronóstico actual lo pinta viajando por el lado oeste de la Florida, como si fuese para el área de Tampa, pero todavía faltan muchos días y todavía está muy lejos. Hay que ver la interacción de este ciclón tropical, de esta tormenta tropical, con las montañas de Cuba, que pudieran bien hacer que se disipe, que pierda fuerza, como también puede reorganizarse una vez llegue al estrecho de Florida y ahí tomar una decisión, si acercarse más al sur de la Florida, a la región donde vivimos, o seguir su curso hacia el Golfo de México y poner en riesgo la vida de aquellos estados que están allí, como por ejemplo Alabama, Louisiana y Texas. Como siempre, les damos señores las gracias de forma infinita. Suscríbanse, hagan sus comentarios, denle likes y siempre les esperamos en esta producción que repetimos, se las hacemos aquí en el área de Miami, en los Estados Unidos, para todos nuestros hermanos en el mundo. Así que, pásenla bien y hasta la próxima si Dios quiere, hermanos todos dominicanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece a un alma más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.